La cena navideña es un 3 de enero Hey, hey amigos, nos agarró la tarde con la cena navideña Pues estuvimos un poco ocupados ahí Así que 3 de enero Estamos aquí ya realizando la cena navideña Pueden ver aquí Pechuguitas Pechuguitas a la plancha Miren que delicioso Sabroso Para liberar el Y la primera vez que trabajamos todos La primera vez En toda la historia En toda la historia Siempre Él no nos haga mala publicidad Mira, esto es gracias a Ideas en 5 minutos Para que vean que las bandejas sirven Para dos Para dos personas Bueno pues compañeros Pero arroje más Sí, ahorita estamos viendo A la niña Rosy ya le dejaron allá ¿Cuál es el mío? Tenedores hay No, con las manos Vasos Tenedores ahí venían Vasos para el jugo Y la soda Vasos sí hay que ir a traer ahí Chimol Esta es la cena navideña de las comalejas Esta es la verdadera De navidad y de año nuevo De navidad y de año nuevo No es que sinceramente no nos quedó chance de hacer nada nosotros Sí, sí Nos hemos ocupado Repartimos las cadastas Sí, es que me gusta bastante Un montón Hey, gracias Pato ¿Cuántas faltan? ¿Cuántas faltan? Yo creo que hay 4 porciones Y falta la Majo Un poco con yo Y creo que dejarlo ¿Y este? ¿Por qué 4? ¿Por qué no hiciste a la cuenta? 15 porciones traje 15 pechugas Para ahí tendrían que estar caballos ¿Y cuántos son? Aquí hay 3, 4, 2, 3 Echame, echame yo Ahí está Con jebusa Hey, pero esperemos que estemos todos Paco Vení Acercate bichito, conviví aquí Yo lo entendía Paco se está convirtiendo en emo Hemosexual Ajá Hay que hambre Hemos roto Dame el jugo, dame el jugo Ahí estamos casi Roje Aquí estamos Después de choques eléctricos Acercate Jajajajaja Aquí, ch state, aquí ch state Para que vean jugo pero la de mayor ya no Para que vean jugo Está bien cocidita, eh Está bien rico Punto exacto Que iba a preguntar ya me olvidado No, tortillas. Eh, mirá, ve. ¿Me cansaron de dos tortillas, Patrick? Ah, la que ya tiene una onda para masajear. Ahí vas a ver el video. Ya sé, hago una raqueta, man. Ahí vas a ver el video. Hola, yo los retos todos quedan en ese reto, pero con una raqueta matan zancudos. Mmm, ya sé cómo. Y me una el reto. Es que eso... Choques eléctricos, pero vamos con una raqueta para matar zancudos. Los chicos de ayer salieron prácticamente de la nada, no fue planeado. Ah, bueno. Conseguí la raqueta y... Tiene la vincula que tení. Ah, bueno. Sí, con una raqueta. ¿Está bien en Roma? ¿Ah? ¿Así está bien en Roma? Así está bien. Ya todos tienen, así... Así comenzamos a comer. Entonces, ¿comenzamos a comer ya? Sí, bien. ¿Cómo? Tucson, ¿qué te pasó? ¿Cómo va el tenedor? ¿Tú con camión? Cabal le quedan en el hocico. ¡Venga, hay trenches! Este es más grande, este es más grande. No. Mira más grande, bebé. ¡Ey! Es más grande, Tucson. Es más grande. Cabal te queda, miradote. Es más grande. ¿No va a lastimar? Una pala no querés. Es más grande, te lastima. Ahí está el chiquitín. Está excluido porque no hay silla, pero aquí estoy más cómodo. Ahí sí opinamos. Bien. Ahí te entiende. ¿Cuándo, bebé? ¿Solo en Comadreja Sabia? Sí, ah. Aquí, bebé comiendo y relajadito. Relax. Invitamos a todos los que quieran venir a la madrillera a hacernos una rita cena. Así es que la comadreja está comiendo los pollitos. Jajaja. Hoy sí, miren. Ustedes pueden ir a la comadreja con el pollo. Joder. No, pero cabe mencionar que estos no son los pollos que andaban en la manglera. Así que tranquilos. ¿En la manglera? ¿Qué no? Los del vecino. Jajaja. También en la manglera saben haber pollo. Anthony. Hola. Me consta que los pollos que cajeron aquí, el norte nos los trajo. Ajá, sí. En un ventarrón venían ahí. Bueno, y lo que cae de mi terreno es mío. En el terreno de patas. ¿Qué pasa? Bueno. Mira, a ver. Te voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta. Tony, si vos tenés un palo de manzanas y las ramas se pasan a donde tu vecino y se llena de manzanas. ¿Quién son las manzanas? ¿Tu viejo o de tu vecino? De los dos. Ajá, salió mejor aquello. Si ponemos un ejemplo de chile. El chile de la vieja. Vaya. Entonces, provecho a todos. Muy provecho. ¡Provecho! ¡Provecho! ¡Provecho hace igual! ¡Provecho! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2021! Ahí está Perisila. Mire, mire. Ya está grabando. Sí. Mira, Tony. Una rica y deliciosa pechuga. La plancha con chismol. Cocinadas por ayote. Cocinadas por... Por ayote. Por todos. Bueno, Chugar preparó, creo... ¿Cómo se llama? Con todo respeto ¡Suscríbete al canal!